El profesor de arquitectura de la Universidad de Guayaquil, además de ser docente, tiene sus propios emprendimientos de café. El producto es una bebida 100% artesanal y las herramientas de trabajo son amigables con el medio ambiente. Limo Amada con café, explosión de sabor, conozcamos la historia de emprendimiento del maestro, Carlos Sucó. Limo Amada con café, explosión de sabor, conozco, 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 conozco. faltaba algunos toquecitos, y con el tiempo, Google Monkey Coffee salva la luz. El café con limón, el café americano, el cortado, y sobre todo, el que refresca y llena de energía, el café con limón, bebida artesanal preparada para despertar a sus clientes. Es una limónada de café y está delicioso, me encanta. Bueno, me gusta el café, no creo que puedo con limón. Está refrescante, no está tan dulce. ¿Quién más se sorprendió con el sabor? Una mezcla rara, pero ensagoreada. Muchos no quieren lo que tiene. Cuando hace calor, vamos y vino al café, pero ya que queda después en la paladar el saborito del limón. ¿Lo volvería a probar? Por favor, me brote. Muy rico, muy rico, sí. Carlos, además de este trabajo es docente en la Facultad de Arquitectura. En la Universidad de Guayaquil, ama su profesión y lo combina con lo que le gusta, el café. Pues en Google, en la vida hay que pedalear. Podrá presentarse en bache en el transcurso del camino, pero no hay que darse por vencido, eso les enseña a sus alumnos. Si tienen una idea, deben emprender y no estancarse. Me da vergüenza que sus alumnos lo vean. No, justamente como director de maestría de la Universidad de Guayaquil, queremos abordar estos temas. Este convenio informal, por ejemplo, que ha existido siempre, todos tenemos que ir a trabajar, pero que no mejoramos, lo mejoramos y lo regulamos. Otro detallito especial sin pasarlo por alto es que sus equipos son admirables al medio ambiente. La batería es recargada con paneles solares. Sabe que la inversión es fuerte, pero mientras está haciendo lo que le gusta, sin conectar a nadie, lo hace feliz. ¿Y vergüenza de qué? Pues, si todo lo contrario es un ejemplo para quienes hoy en Guayaquil se la buscan como puedan y aprovechan sus momentos libres para emprender sus propios negocios, pese y contra todo, con una sorpresa en la casa. Y también con sus sueños, ¿no? Cumplir más planes que tienen dentro de su línea de vida, porque no solamente sea los sueltos, sino también poder evitar este interesante café, café con limón, un trotazo, que sabe, y me quedo con la duda, y quisiera probarlo. ¿Sí? Sí, sí. A ver, a ver si nos entusiasmamos entonces con el arquitecto. Muy bien, con esta historia inspiradora que nos invita a seguir nuestros sueños, a alcanzar nuestros objetivos, estamos cerrando este paso informativo, pero las noticias continúan acá en Tela.